Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Carrasto, soy el director de la Oficina Regional de Soluciones Trásticas en América Latina. A través de este medio, quisiera, en nombre de la organización y del mío propio, darte nuestra más cordial bienvenida. Si vas a empezar a trabajar con nosotros, eso significa que has pasado por un proceso de selección y has sido elegida la persona más idónea, la más adecuada para este puesto. Te felicitamos por esto. Y te felicitamos también porque estás ingresando a trabajar a un grupo humano de primera calidad, a un grupo de más de 130 personas que trabajan en Perú y en Bolivia, y en una organización que está entre las 5 o 6 más grandes organizaciones del cooperación internacional en Perú, y una de las organizaciones de más veloz crecimiento en Bolivia. Son pocas las organizaciones que llegan a cumplir 30 años, porque ahí las organizaciones aparecen, desaparecen, pero la razón por la cual nosotros hemos mantenido, y no solamente mantenido en esa presencia, sino también hemos aumentado, hemos crecido, tiene que ver, en mi opinión, con el hecho de que nuestra organización se fundó sobre la base de una visión, de un sueño. Se podría decir que fue propuesto por nuestro fundador Schumacher hace más de 50 años. Siguiendo la filosofía de nuestro fundador, buscamos que la tecnología esté al servicio de la gente más necesitada. Es la permanencia de esta visión, de esta idea clave, la que ha hecho, la que ha permitido que a pesar de los cambios en el contexto y a pesar de las muchas circunstancias difíciles que pasan en nuestros países, nuestra organización se haya mantenido vigente. Es importante que quienes ingresen a la organización sepan desde el comienzo que esa es la razón de nuestra existencia y que esa es la razón por la cual podemos permanecer y podemos crecer y que podemos prosperar como institución. Esperamos que todas las personas que ingresen a la organización compartan esta visión, la conozcan, trabajen con dedicación, con empeño, pero también trabajen con alegría y con una buena actitud. Pensamos que el hecho de que nuestro trabajo contribuya a mejorar la vida de las personas más pobres, más necesitadas, es un motivo adicional para sentirse orgulloso y para sentirse contento de trabajar en nuestra organización. Espero sinceramente para terminar que tu trabajo con nosotros sea provechoso, sea útil, no solamente para tu crecimiento profesional, sino también para tu crecimiento personal. Esperamos poder poner a tu disposición todas las condiciones necesarias y todo lo que sea necesario para que puedan lograrlo. Nuevamente entonces, nuestra más cordial bienvenida a nuestra organización.